Hola Peñita, estamos en League of Legends, LOL, en el servidor de testeo en el PBE, la versión 5.21, y esta vez os voy a enseñar la skin de Jinx, Slayer Jinx, que viene a significar Jinx Asesina. Vale, esta es la skin de Harwin, que saldrá en el parche que viene para Harwin, y bueno, el precio de esta skin es 1350 Riot Point, pero bueno, como es normal, sabéis que durante los primeros 15 días sale a 975, a ver, os la voy a enseñar, voy a mover para que veáis como es la skin, voy a acercar un poquito, vale, para que veáis como es. Vale, las animaciones son las mismas, lo único que tiene un filtro, va a ver, cambia las partículas, y luego tiene un filtro de sonido en los efectos de las partículas, cuando las ejecutas, pues suenan diferente. Vamos a hacer el vuelta base para que lo veáis, las animaciones son las mismas, siempre, pero bueno, el vuelta base lo suelen cambiar. Bien, vamos a ver las habilidades, el ataque básico, os lo acerco un poquito para que lo veáis. Vale, cambiamos a los cohetes. Vale, la W, vamos a verla desde aquí, que se vea bien. A ver si luego cae como una cosita ahí cuando explota, está bastante chula. La E, vale, ahí veis la E, está bastante guapa, así, que graciosa. Vale, otra W. Vale, otra W. Vamos a ver una R desde la base, para que se vea el impacto a mundo, espero darle, espero darle. Ahí va, espero darle, para que la veáis. Espero darle, no te muevas mucho. Ahí está, habéis visto el efecto ese morado que tiene. Bastante chula. Vale, ahora vamos a ver la muerte, que la muerte es la misma de siempre, ¿no? A ver, venga, matame. Bueno, os enseño la pasiva también. Ahí tenéis. Y ahora la muerte. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros, dejar un comentario o darle a me gusta, que es gratis, coño. Y nos vemos en el siguiente, peñita. Y por cierto, sígueme, primito, sígueme.